A ver, ¿tú vas? Tú esposanos, tú esposanos A ver, estoy esposando Miren, miren, ya están lavando sus tazas Esto sí duele Entonces, bueno Pero tengo un problema Quiero ir al baño Pero no es del uno Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal ¿Qué pasa, piculincita? Eso con mi cámara Bueno, y en este video, ¿qué vamos a hacer, piculín? Pues vamos a esposar Y pues vamos a hacer las 24 veces esposadas ¿Por cuánto tiempo? No, no ¿Veinticuatro horas? Y yo me voy a poner la izquierda y la derecha No, al revés Al revés, yo la izquierda y la derecha Y ya casi estamos a punto de empezar a desayunar Porque ya son las 10 de la mañana Algo que me da mucho miedo es cuando nos ando del baño Sí, esto está muy raro, pero bueno Tendremos que soportarlo Y bueno, ahorita los vemos ya que... ¿Qué, boludos? Ah, se los había olvidado Acá están las esposas A ver, tú vas Tú esposalos, tú esposalos Ahí voy, estoy esposándolo Ah, ya Piculín ya está esposado Ahora yo voy yo Ayúdame Ahora ayúdame a cerrarla Ahora sí comienza el 24 horas Tranquilo Esposados, ahorita los vemos ya que empecemos a desayunar, ¿verdad? Bueno, chicos, ya estamos empezando a desayunar Esposados para siempre Estamos estrenando un nuevo fotógrafo que es piculincito por allá Sí, aquí están todos Ay, ¿qué quiere ver? Yo La comida, salud en la comida Hola Estamos comiendo melón Sí, melón Y después huevitos Ah, pues yo me comí unos huevitos, Kinder ¿Cuándo? Ahorita cuando fuimos al parque, ¿verdad, papi? Bueno, chicos, ahorita nos vemos cuando ya estemos a punto de terminar de desayunar Chicos, ya terminamos de comer Aquí toda la familia, ¿no? Vamos a ir a la beca de esposados Tenemos que ir a grabar nuestros trastes Acompáñenos, piculincito Vengan, vengan Señores, señores, ¿no se ven? Sí, miren, ya están grabando sustas Esto sí duele Ok, los trastes se besan en la boca Estantes Sí, se besan en la boca ¡Au! 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 Me muevo, yo me quedo aquí Me mueve el vestuquito Tiene piculín como, no sé, como humano ¡Au! Ya deja de moverle Piculincito No te vayas, piculín, se está bajando Es mi camarógrafo oficial Termina de grabar, pic Gloria, no ¡Au! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, yo, Gabo, yo Gabo! ¡Ah! Yo soy su editor No quiero saber la loma ¡Au! 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 ¡Ya! Momento Deportivo Chicos, bienvenidos al Momento Deportivo En esta ocasión Tenemos que tirar desde la media cancha al crossbar A ver si atinamos Y en esta ocasión va a ser esposa 2 ¿Qué? Yo creo que él va a ganar Claro Y bueno, vamos a intentarlo con muchos intentos, ¿verdad? Porque como estamos esposa 2, va a ser muchísimo más difícil Si le pego, ahí ves que lo voy a poder, quizá le pegue a galletita Porque no sabe controlarse Ahorita ya practicamos más o menos Y ya vamos a iniciar con el primero La di a la primer intento, ¿eh? Bueno, este va a ser el último intento para Picurín Y bueno, esperamos que la meta para que quede cool, para que ustedes lo hagan Bueno, entonces recuerden que estos ejercicios ustedes los hagan en sus casas si pueden Y nos etiqueten en nuestros TikToks o Instagram Para que nosotros hagamos un buen TikTok o reaccionemos en Instagram Entonces etiquétanos Para ver sus leches Chicos, seguimos esposados Un poco aburridillas Exacto, porque ahorita nosotros tenemos un problema Queremos ver videos y no podemos porque yo quiero sentirme cómodo Pero los dos tenemos que estar juntos A ver, me parece que le quitamos a las vecinas a ver si están Pues no podemos hacer tanto movimiento porque tenemos que estar esposados O sea, nosotros queremos estar aquí viendo videos Y no podemos, por ese motivo Bueno, ahorita cuando tengamos más problemas Les seguimos grabando, ¿va? Bueno, chicos, andamos acá con unos amigos que creo que ya los conocen ¡Claura! Estamos de nuevo grabando lata otra vez Porque nos vamos a hacer regresar al buen camino Exacto, vamos a ir Adiós cachetes, adiós cachetes, adiós papá Vamos a terminar flaquísimos, bueno en un gran tiempo O fuertes, fuertes y poderosos Fuertes, exacto Y bueno, vamos a ir a comer y antes de eso tenemos que poner la mesa Entonces vamos, ayudan a grabar, por favor, regalos Agarramos esto A ver, agarro esto O sea, él no habla, pero solo hace Esperen, esperen Tenemos que quitar todas estas hojas ¿Qué le va a pasar a tus cachetes, piculín? Se van Se van Denme 15 días Fiesta Se va Esta panchita se va Los cachetes se van La poquita la mesa Pero cómenla Y no agarro nada Me raptó una Tesla Ah, ahh aaa Ah, me la apretaste al máximo ahorita Miren mi cartera Ya,essential No, es que, literalmente duele No A ver, vamos a pasar para allá Se dice con permiso Con permiso Con permiso Es que en verdad duele Ah, ya me deseé tener las de estas Ah, ah, ah Es que, gracias, literalmente Ah, este no lo dejé Bueno, vamos a comer y esto va a ser un poco interesante Va a ser muy difícil comer con esto Gracias Ah, gracias, un camarón Y cuando vamos a comer Ahorita los vemos Sí Bueno, chicos, íbamos a grabar con Fede Exacto, ya vamos a grabar con Fede Pero... Tengo una mala noticia No me digas eso Bueno, tendremos un rato al baño Ah, no, pero es malo A ver, no Yo tendría que tener esa, no Porque tengo esta ¿Cómo voy a hacer el baño? No van a poder, eh ¿Mete tú la baño? ¿Ya? ¿Qué, Gabelui? No, gracias Ah, ah Bueno, ok, voy con Hinchito Listo A ver, ya ¿Ya? ¿Cómo se me haces? Au Ay, fue ahí una pistola Y me tengo que lavar las manos Au, dueli Bueno, pues Fue un completo, ok Como les dijimos, vamos a ir a grabar con Fede Y tendremos que salir con las esposas Porque, pues, no, ya no es un 24 horas, ¿verdad? Bueno, ahorita Nos vemos Chicos, ya vamos a lavar los trastes por segunda vez Quiero lavar los yo primero Ya te tocó a ti al principio Ahora vamos a hacer que sufra Ah, ah Se sufra un poco, ¿verdad? Porque yo sí sé lavar trastes y mover Ah, yo también Te mueves tú como una lagartija, bro Es literalmente lo que yo hago Así yo los lavo, bro Miren las esposas Y, pues, literalmente Estoy un poco incómodo ¿Un poco? Sí, un poco y mucho ¿Quién soy? Y bueno, ya estoy ya tomando todos los trastes Porque comimos muy rico La verdad Claro Bueno, yo, por lo menos Ahorita les enseñamos Cómo va a quedar todo Córtale ¿Cómo voy a poder? Si no tengo manos Bueno, ya regresamos de grabar con Fede Estamos con toda la energía Es muy, muy, muy difícil de grabar Pero vean, vean Seguimos esposados Es una crisis Estamos viendo una película con mi hermano Bueno, es una serie en realidad Ahorita, si quieren, nos llevamos A ver la película o la serie No sé cómo se llame Con nosotros Para que vayan A ver, antes de dar una atención Una, dos, tres Bueno, chicos Andamos acá y Vamos a hacer un TikTok Exacto, vamos a hacer un TikTok A ver, ¿qué tal? A ver, les vamos a enseñar el sonido Vean esto Vean qué maravilla de mi mamá Un perezoso aquí en el Amazonas ¿Por qué estás tú? Escuchas Claro que me escuchas Qué bonito Bueno, ese va a ser Y yo se lo voy a aplicar a Piculín A ver Así sentado para ahora Así Vamos a empezar a grabarla A ver, ¿qué tal? Vean esto Qué maravilla de mi mamá Quedó súper cool Ahorita lo voy a subir A ver Vamos a subirlo Ya, ya lo subí Y bueno, ¿qué opinan? Yo creo que quedó impresionante ese TikTok Vayan a verlo en mi TikTok Que aquí se los dejamos Los dos, los dos Y bueno, vamos a ver qué otra cosa se nos ocurre Vamos a ver Vamos a ver Bueno, chicos Ya andamos acá en el desayuno ¡Chicos! ¡Todo! ¡Cena! ¡Cena! Es que es un crack Como ya son las 12 de la mañana Y bueno, este Vamos a desayunar una quesadilla ¿Desayunar? Desayunar ¡Ah! Cenar, cenar, cenar Vamos a cenar Una quesadilla verde Están muy buenas Gracias, Sandra Gracias Gracias, mamá Yo opino que sean 24 horas Pero bien Sin gritar y sin hablar Nudos Vale, pero con siempre en el teléfono Y chicas Ahorita que terminamos de cenar Le seguimos grabando ¡Chau! Bueno, chicos Ya es de noche, literalmente Ya no queremos dormir Pero me voy a dormir muy incómodo Demasiado incómodo A ver, dormamos Vente, vente Me saliste el brazo Me quiero dormir muy cómodo Me quisiera dormir muy cómodo Vienen la hora, vean la hora A las 11.40 Bueno, entonces ya tenemos mucho sueño Vamos a dormir aquí, mirá ¡Au! ¡Au! Aquí bien rico ¡Au! Pero incómodo Rico e incómodo a la vez Y bueno ¡Au! Espero dormir muy Muy cómodos ¡Au! Y bueno Cenamos muy rico A ver si mi panchita ya está manchando Lo bueno de esto es que ya Ya vinieron nuestros entrenadores Para que pan no se está llamando cachetes Para estos cachetes Ponernos marcados Y aparte de los cuadricos ¡Ah! Entonces pues vamos a esperar, ¿no? A dormir Y bueno, ahorita los vemos Cuando ya nos levantemos Para despedir este video Porque ya pasaron casi las 24 horas Empezamos a grabar No me acuerdo 10, creo que sí Y bueno, eso es todo Entonces ahorita los vemos Bueno, no ahorita Sino en 12 horas Ajá, algo así, algo así Entonces les quiero decir Que bye Bye Bueno chicos Nos acabamos de levantar Estoy un poco Un poco cansado Nos duele demasiado Y aparte muy incómodo Fue muy, muy, muy incómodo Y aparte me duele muchísimo el cuello Pero muchísimo Sí Y bueno, dormimos muy incómodo Vean en dónde dormimos Aparte tengo un moretonzón Que me dolió La noche cuando te movías A mí igual Ya nos levantamos Y bueno Vamos a darle con todo A esperar a que sean las 10 Porque son 9 y 20 Algo así Entonces, bueno Pero tengo un problema Quiero ir al baño En ese momento Cel sintió el verdadero terror Pero no es del 1 Es del 2 No Vean, eso es un delito Entonces vamos ahorita A ir al baño Porque a Piculín le anda ¿Por qué Piculín? ¿Por qué? Bueno, vamos a ir al baño Y a ver qué sucede Espero que no suceda nada malo Bueno, ya llegamos Esto va a ser mortal Chicos, ayuda Qué turbio Qué turbio Creo que tendría que pasar En esta ocasión Qué feo Así y volteadito Perdón No veas Estoy viendo Qué asco Ay, ay, ay Este está muy feo No lo hagan en casa, compas No lo hagan en casa, compas Está terrible Qué asco Ya, Pico O sea, qué asco En serio no lo hagan esto Porque Piculín Se tira pedos mortales En serio Y bueno Es lo que les haría decir Ya me vas a secar ¿Qué? Se desbuena rapidísimo Aquí sí Porque cuando es normalmente No lo hace rápido Entonces bueno Es hora Y bueno, esperemos ya desayunar Listo Ahora a lavar las manos Lo más probable Es que no lo vean, ¿verdad? Porque pues ya Con alce las 10 Ahorita son 9, 25 ¿No es así? No, 30 No, 30 Pero lo bueno es que ya casi terminamos Huele tremendo Y sí Vamos a desayunar Chico, necesito un mango Y los demás Fruta Y Jerry, ¿qué haces? Yo no me he desado La llave Ahí está Vean, vean Que hermosa manita Oye, no Yo primero Y bueno Esto ha sido el final De este video Ajá No 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 Quítame No, no, no No, no Escozadísimo No, no, no Escozadísimo Soy un crack Bueno, hasta aquí ha llegado este video Si quieren al 24 horas Si tú ni eres posado contra el mango Denle like al video, ¿verdad? Déjame salir Di unas palabras para que te rescate Que me dejes salir Unas más lindas Que los quiero ¿Sí? Te des esposos y les perreas No puedo perrear así Bueno, ¿cuándo te des esposos? A ver Ah, lo peor es que están al revés Tendré que entrar por el otro lado No, a mí Porque luego me va a saltar una cosa La silla La silla es más importante, Pico Entiéndelo Sí, ajá A ver Ya, quítamela Ya Quítamela Ahora vamos a ver este momento de Pico No, quítamela A ver, ponla acá tu mano para que vean este momento Ah, mi moletón duele Ahí está Ay, ya Estoy libre Con tu bolsote Y te siento libre, por fin Ahora sí, perreales Lo prometí desde deudas Ahorita A ver, Jerry Toma asiento y perrea Listo Bueno, entonces, chicos Este ha sido el final de este video Si sí les ha gustado No olviden dejar de subir al like Suscribirse Activar la campanita Y dejar su comentario Cuál otros videos quieren que hagamos Esto es todo súper divertido Estuvimos acostados por 24 horas Y este feo a la vez Entonces ¡Nos amamos! No, y muchas gracias por todo su apoyo Porque ya casi vamos a llegar al millón De seguidores Tenemos 550 mil Y los llamo Ah, los íntegramos los dos por acá Y suscríbanse a este canal Para llegar al millón Y asistíme la campanita Para que les digan la notificación cada vez Y subamos Y hoy ya se acaba de otra vez Sí ¡Bye! ¡Nos amamos! ¡Nos amamos! ¡Nos amamos! ¡Nos amamos! ¡Nos amamos! ¡Gracias!